El Ayuntamiento de Muchamel va a poner en marcha un punto de atención temprana a las víctimas de violencia de género digital. Se trata de un punto de referencia situado en la policía local con personal capacitado para actuar contra la violencia de género procedente de dispositivos y medios digitales. Es un servicio nuevo para la ciudadanía, para las mujeres. Es un servicio gratuito que será para las mujeres víctimas de violencia de género y de esta forma lo que queremos es ampliar los recursos que tenemos para su protección. Muchamel es el octavo municipio de la comunidad valenciana en poner en marcha este servicio. Los puntos de atención temprana a las víctimas en violencia de género digital cobran cada día mayor importancia a través de los propios resultados tan positivos que se están registrando. No solo por la propia calidad de vida de las víctimas que mejora sustancialmente, tanto en cuanto se puede llegar a reconocer si sus dispositivos móviles o cualquier otro sistema las puede estar monitorizando o geolocalizando. Las personas afectadas deberán acudir al punto ATV cuando tengan sospecha y pruebas de ser víctimas de violencia de género digital. Es un servicio importantísimo para el trabajo que venimos haciendo diariamente respecto a la policía local en materia de protección de las víctimas. Actualmente tenemos, nosotros trabajamos con la plataforma de violencia de género del Estado. Actualmente tenemos 20 víctimas de las que llevamos el siguiente protección. Y esto creo que es un plus muy importante con el cual podemos facilitar o incrementar esa protección. Además de que haya otras mujeres que se sientan víctimas también y que por supuesto mañana serán atendidas. Las víctimas de violencia de género digital podrán acudir en busca de ayuda a servicios sociales así como a la policía local de la localidad.